¿Cómo será el ferrocarril que unirá Arequipa, Piura y otras regiones de la costa? Este megaproyecto llamado Tren Grau cuenta con una inversión aproximada de 32.664 millones de dólares y beneficiará a 19,8 millones de habitantes. Además, atenderá a más de 30 millones de pasajeros y trasladará más de 61 millones de toneladas de carga anualmente. La vía cuenta con ocho tramos, de los cuales actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones está elaborando el perfil del primero, que es Lima-ICA. Esta maquinaria forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, el cual busca el avance del sistema de transporte y el cuidado del medio ambiente, motivo por el cual hará uso de energías limpias.